Mi pueblo, que me dibuja en su paisaje, en sentimientos de una nación que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chiva. Desde chiquita ella lloraba muchísimo y hasta ahora sigue así. Mi mamá para mí es mi motor. Siempre fuimos ella y yo contra el mundo, hasta ahora sigue siendo así. Ruth era una niña muy buena siempre, aunque a veces un poco introvertida. Con mi papá también me llevo súper bien, él es el primer hombre que amo y le amo muchísimo. A mí me gusta la música desde que yo tengo memoria, o sea, desde que tengo noción de... Pienso en el pasado y no recuerdo, no me recuerdo a mí sin la música en mi vida. Desde muy pequeña. Le gustaba mucho cantar. Su abuelo siempre le decía... La música que aprendió primero es ¿Quién es ese hombre? Mi abuelo desde chiquitita tocaba la guitarra conmigo, me cantaba y me decía Andesia Esperanza, Andesia Esperanza, sin saber que yo iba a cantar algún día. Mis abuelos son mis segundos padres. A mí me interesa, y yo super, porque o eres fuerte y talento, comidables, o hija, es la misiquí, o hija. Siempre aguantaba y te decía, no sé, no sé, no sé, pero no sé, ya. Y mi momento feliz fue cuando nació mi hermanito. Yo fui hija única hasta los 14 años. Cuando mi mamá me dijo que estaba embarazada, fue un... ¡No! Pero después, cuando le conocí a mi hermano, se convirtió en mi razón de seguir. Mi cumpleaños número 7, estábamos con papá y mamá cantando que los cumples feliz. Y ellos me dijeron besos, y yo me puse así, y me besaron los dos, y yo me sentí, Dios mío, la persona más amada del mundo con ellos dos. Y yo me sentí, Dios mío, la persona más amada del mundo con ellos dos, y yo me sentí, Dios mío, la persona más amada del mundo con ellos dos. De manera que vaya a su escuelita, había niños que necesitaban de eso, de estimulación temprana. Me encariñé demasiado con ellos y dejé todo para ayudarle. Desde que mis padres se separaron, fuimos mi mamá y yo contra el mundo Siempre vivimos en alquiler Hasta el día de hoy todavía no tenemos nuestra casa Y llegamos a vivir en una piecita así chiquita Teníamos un baño y un lavarropa, eso era nuestra casa Y en un momento de vulnerabilidad, ella me dice Perdón mi hija, perdón por esto, porque esto es lo que te puedo dar Y yo no sabía cómo, me dolió muchísimo, yo tenía 12 años Y yo no sabía cómo explicarle que donde ella esté es mi hogar No importa si vivimos debajo de un puente, en una choza, no importa, donde ella esté es mi hogar Y ella me dijo, mamá alguna vez voy a ser famosa y tu casa va a ser la más linda Mi mayor sueño como artista creo que sería poder compartir mi música, mi arte con la gente Me gustaría poder decirle a mi mamá algún día, darle la llave de su casa y decirle a mi mamá A nivel ya puedes dormir tranquila Estoy para vos, 100% 24-7, sabes luego mi amor En este momento sos no solamente mi orgullo, sino el orgullo de todo un departamento Te amo mi amor con todo mi corazón Rosita, Rosita, Rosalcucha y está linda Gracias, Rosita, gracias Queremos que demuestres todo lo que vos sabés hacer Esta es la oportunidad en que vos vas a brillar y vas a cumplir ese anhelo Fuerza para todo lo que se viene Bueno, quiero rescatar un par de situaciones de este material que compartimos con todos ustedes Primero que era tan feliz hasta que nació su hermanito, que tenía 14 años Pero después fue muy feliz con el nacimiento de su hermanito Apareció una gallina ahí que no sé, que hizo también parte de su vida Pero esto da un quiebre con la separación de sus padres, ¿no? Porque esto ahí arranca un poquito lo que es esto de sobrevivir, esto de luchar, esto del día a día Esto de decir, quiero salir adelante, estoy pasando por una situación súper difícil Me acompaña mi mamá y le prometo a mi mamá que cuando yo pueda, le voy a dar lo mejor Creo que a todos nosotros nos ocurre que en la vida nos nace ese quiebre Porque es normal, porque es auténtico Y es un poquito lo que pasó con vos Claro, esa siempre fue mi debilidad, mi punto débil El hecho de hasta ahora no poder tener verdad nuestra casa, no poder ayudarle a mi mamá con eso Y principalmente ahora que siento que soy un gasto más para ella Me pesa mucho todos los días Pero como yo le dije, que no se preocupe, yo me voy a encargar Y algún día yo le voy a dar las llaves de su casa a ella Ahí está, muy bien Había una persona con... algo muy importante también Te dedicaste a enseñar a gente, a chicos con capacidad diferente también Que es algo muy loable, Ruth Sí, yo me iba ahí lejísimo, jugo a Guazú Y me encontré con una realidad completamente diferente Yo dije, ¿cómo no voy a estar agradecida por la vida de mis hermanitos, por su salud? Si encuentro acá niños que están pasando por cosas súper difíciles Y hice todo para ayudarles Todo lo que estaba en mi poder Bueno, apareció una persona con un lenguaje inclusivo también al final ¿De qué se trataba un poquito eso? Él es mi tío Nicolás, el más fanático Él piensa que yo voy a llevar las copas Y siempre me dice, vas a traer las copas, vas a traer las copas No entiende muy bien, ¿verdad? De qué se trata la competencia Pero él siempre me dice, las copas, las copas Y yo le digo, las copas, voy a traer las copas Bueno, ¿vos tenés el lenguaje inclusivo? ¿Sabés hablar? Sí, porque toda mi vida me comunica así con él ¿Cómo le podés decir a él que vas a llevar la copa? Bueno, y ahora me podés explicar Digo, haciendo una mezcla, ¿no? De todo esto ¿Qué pasó con la gallina cuando apareció? Porque todos me preguntaban acá Porque digo, ¿qué apareció de repente? ¿Qué pasó? Y mi abuela tiene su gallinero Y... ¡No! Claro, porque apareció la gallina y un plato de bori-bori después Pobrecis de gallina Y toda la hora como cantaba la gallina y Drago y eso Estaban así, tipo, va a pasar, estamos en el campo, va a pasar Así Y no paraba de cantar Y entonces cuando yo estaba más inspirada, me interrumpía la gallina Pero bueno, salió bien ¿Vos estabas cantando y de repente se escuchaba de fondo la gallina? Y claro, impactaba todo Mientras cantaba, mientras comíamos Claro, después se cayó la gallina y dijo La mamá, ¿ya está lista la comida? ¡No! ¡Pobrecita, no! Mándale un beso a tu mamá y a tu familia Ay, muchísimas gracias por sus palabras Se vuelve mi cámara Les amo muchísimo Y les extraño muchísimo todos los días Y ustedes son mi fortaleza para seguir acá Y a Wille, a todos los que estuvieron ahí Gracias, gracias Muy bien, bro Gracias, princesa Un aplauso para Ruth por favor A divertirse, querida A disfrutar de lo que fue la presentación Muy bonita el día de hoy, ¿eh? Así es Bueno Chau Gracias por ver el video.